hola hoy vamos a preparar una receta muy rápida y muy rica y porque también hay que comer sano unos guisantes con jamón necesitamos guisantes tiernos cebolla picada ajo picado jamón en taquitos y vino blanco comenzamos ponemos una sartén al fuego y echamos un buen chorro de aceite de oliva virgen extra donde pocharemos seguidamente un poquito de ajo picado una vez que el ajo esté un poco echado echamos la cebolla donde la pocharemos también hasta que totalmente transparente una vez rehogada la cebolla incorporaremos los guisantes los cual también rehogaremos durante un buen rato echaremos un poquito de pimienta negra porque la sal ya se la da el jamón y seguidamente incorporaremos un buen chorro de vino blanco el cual dejaremos reducir durante un buen rato por último cuando haya reducido el vino blanco incorporaremos los taquitos de jamón un par de vueltas y un par de minutos y ya los tenemos listos aquí los tenéis un plato de guisantes con jamón que se hacen en menos de 15 minutos y que bueno yo creo que les gusta todo el mundo espero que os haya gustado la receta de hoy nos vemos en la próxima adiós